Música 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 Soy un gigante de Dios, yo soy un gigante de verdad. Me quito dar, 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 me quito dar. Por ti, por ti, por ti, me quito dar, 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 me quito dar Por mí, por mí, por mí, por mí, soy el gigante de cero, soy el gigante de verdad. Si la envidia esfera, si la envidia esfera, si la envidia esfera, soy el gigante de verdad. Por mí, por mí, por mí, por mí, soy el gigante de verdad. Por mí, por mí, soy el gigante de verdad. Si la envidia esfera, si la envidia esfera, si la envidia esfera, si la envidia esfera, soy el gigante de verdad. Por mí, por mí, por mí.